ahora corazones lindos vamos a hacer un rico arroz frito vamos a estar utilizando ejotas frescos, chile amarillo, chile rojo, una cebollita, un ajo, sal, un poquito de consomé voy a usar consomé orgánico este viene en pasta pero usted puede usar del que usted quiera y arroz blanco lo tengo en agua para que vaya soltando un poquito el almidón pero si usted no lo gusta hacer así simplemente échelo, lávelo, échelo en la cacerola o si no le gusta lavarlo porque hay personas que no lo lava simplemente échelo en su cacerola sin lavar amigos aquí tenemos ya todos los vegetales cortados acá está el ejote, la cebollita, el chile amarillo y el chile rojo acá está también el ajo que les dije y se me había olvidado mencionarles que también vamos a usar aceite así que ya tenemos la cacerola está vacía ahorita vamos a echarle un poquito de aceite para luego echarle el arroz, bueno venimos y ponemos un poquito de aceite luego el arroz, ya está escurrido ya y la paletilla para menearlo yo voy a ir añadiendo después pero vamos a dorar el arroz el arroz se dora para que no se haga masa que quede suelto y esponjadito lo vamos a dorar por un ratito cuando ya miremos que estaba un poco doradito entonces dejamos de dorarlo entonces vamos a dorar por un ratito y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno amigos, este arroz ya lo estuve revisando y ya quedó. Ahora lo que voy a hacer es apagar el fuego y... Es un arroz. Con frijoles, con pescado, con carne, como ustedes gusten, quedó delicioso y quedó bien sueltecito. Super rico, la verdad para comer con unos pescaditos, con unas mojarras, está exquisito, super delicioso, se mira muy sabroso. Ok amigos, gracias por ver el video. Ok amigos, gracias por vernos, gracias por escucharlos y tomarse el tiempo de pasar un momento con nosotros. Les agradecemos muchísimo. No olviden de ir al canal y suscribirse y daros like. Nos vemos en el próximo video. Gracias, bendiciones. Gracias.